Un día para no olvidar que las mujeres no sólo queremos llegar al espacio, llegaremos a las estrellas y conquistaremos el universo, porque no tenemos límites, porque tú, tu mujer virtuosa, tu valor excede el de las piedras preciosas. Aún durante la noche te levantas para dar de comer a tu familia, sacas fuerzas de flaqueza y con ahínco te dispones a trabajar. Sabes ayudar al que lo necesita y tender la mano a los menesterosos. Estás atenta a la buena marcha de tu negocio y por la noche siempre mantienes tu lámpara encendida. Tus hijos se levantan y te llaman dichosa. Te revistes de fuerza y de honra y no te preocupa lo que pueda venir. Hablas siempre con sabiduría y tu lengua se rige por la ley del amor. Mujer virtuosa, reconozcas lo que has hecho con tus manos. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú, tú las sobrepasas a todas. Muchas gracias.